Hitman Nation Una vez fui conocido, hoy soy desconocido y después soy mundo conocido Revolucionario musicalmente, el pez estoy expresando con el rap El video más sorprendente con 20 hombres, introducción de nuevas variedades en el mercado Como las tienes de café de Holanda Definitivamente voy a disarrola con el rap español Miradas serías, las melodías secretas de los teclados Aquila, no te crees y tienen que procesarlo, mentiras Pongo la letra en el idioma español, calculo los planes con fórmulas matemáticas A lo sumo, puedes restrarme con un Zatari de GPS ¿Es esto realmente? Absinu muy bien con el estilo de oriente Reggaeton escupido, conseguir tarjetas de visita Botelas para fumar, rockeando en el escenario con un micrófono Bonitas señoras con risos Aterrizando en la cita de las botelas Algún día tendré la suerte de salir de aquí para siempre No busco la felicidad contigo, sino conmigo cuando estaba abajo Si rayan de mí, donde estoy corriendo ahora es de repente nostros Quieren mantenerme abajo, quieren dividir a la población Los boiteres no tienen aficiones, comentado sus dificitas 20 personas porteo, bando la vez Por la noche no me retracto, mira las balas lista para el vuelo Me siento como un gladiador atrapado en una escuela La única salida es carga nueva, golpe me están robando la energía Con tarifas de penalización y cuestas Mi sueño es actuar en los escenarios Mis días de fiesta han terminado solo para aclarar Peras no las rogo, la sociedad está encima de mí No lo permitiré, mi respuesta es no Bien bonito al mismo mundo, vuela con la máquina del tiempo Ante tus ojos porque me robaron toda la energía vital Cosa, perelli, FBI, noi comunichiamo via satelite, cervelli e spari Ci sono sateliti sopra ogni isolato Angeli, agenti più tosti Non possono arrivare a noi mantenermi Generator mutil, funzione, che sistema di allarme Questa è la sicurezza Ho scritto, io stesso, ogni testo Neología, una Lamborghini, pelle, reprins e video Los poderes, facticos, no pueden doblararnos Tan fácilmente lo que pueden hallar Es probar el chance de nuestro video Movimentos criminales Se siente bien, gracias a nosotros Mantén el ritmo, nos lanzaremos A la piensa, no te preocupes Pase lo que pase, volvemos a empezar Descerro que compositores Pensamos mucho más a la por desgar Si a nadie puede adelantarme En el camino, fin, que si no me abrían Y siento más pequeñito Hitman Nation Hitman Nation